Se gira por mi pueblo y se cueva de mi cama Esa luna de mi palco cae Esa gloria de mi calma Y la deja suspendida Y la caí No está como esa niña Me dice Nunca me han crecido Desistir nada Nunca me perdí Nunca existe nada Que perder No está como esa niña Mariano, mariano, mariano Y la deja suspendida Me habla, me habla, me habla, me habla, me habla Me habla, 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 me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!